Muy buenos días queridos televidentes, nos encontramos en este subprograma Huellas de la Historia, donde hoy hablaremos de un personaje grande de la comunicación, tan grande que es considerado el padre de la teoría de la comunicación. Estamos hablando del sociólogo americano Harold Aswell, que nació en el cine de una familia conservadora el 13 de febrero de 1903 en Donaldson, Illinois. Graduado en la Universidad de Chicago, donde demostró tener una gran habilidad en el ámbito de la investigación, lo que le valió para doctorarse a la edad de 24 años, también siendo considerado un genio para su época. Pero para darnos un poco más de información, tenemos a nuestra reportera Rosa Amarillo. Adelante Rosa. Buenos días Luis, nos encontramos con la historiadora Gabriela Posadas, que le vamos a hacer un par de preguntas. Buenos días licenciada, ¿para usted cuáles han sido los hechos más relevantes de Harold Aswell? Buenos días Rosa, buenos días en cabina. Uno de los hechos más relevantes para Harold Aswell fue su artículo publicado en 1948, Estructura y función de la comunicación de masas, donde a los 46 años trató de explicar el funcionamiento en respuesta a determinados estímulos en los medios de comunicación. ¿Por qué Harold Aswell es considerado el padre de la comunicación masiva? Bueno, Aswell es considerado el padre de la comunicación masiva, gracias a que él se interesó en estudiar el marco teórico en el siglo XX. Gracias a ese marco teórico que estudió, tenemos los siguientes modelos comunicativos y sociológicos. Una de sus más, la teoría más famosa es la de las cinco preguntas, que es ¿quién? ¿Quién dice? ¿Con qué efecto? ¿A través de qué canal? ¿Y para quién? Otro de sus modelos muy importantes es el de la aguja hipodérmica. Este inyecta un mensaje a través de los medios de comunicación. Gracias, volvemos al estudio. Gracias, Rosa. Como pudimos ver en la entrevista de la historiadora, Harold Aswell son fundamentales para poder entender la comunicación como la vemos hoy en día. Descubrimos que gracias a este modelo podemos entender la forma en que los medios de comunicación masiva transmiten el mensaje gracias a las cinco preguntas bases de la comunicación. Pero para profundizar en este tema un poco más, volvemos con Rosa. Adelante, Rosa. Gracias, Luis. Bueno, esta vez nos encontramos con el sociólogo y analista Marel Macoto, que nos va a dar una explicación mucho más amplia. Para usted, ¿cuál es la estructura y función del modelo de la comunicación masiva según Harold Aswell? Buenos días. El modelo de Harold Aswell es un modelo básicamente descriptivo y funcionalista, cuya finalidad es la de establecer los ámbitos de análisis de cada acto comunicativo. y estos se pueden representar a través de responder las siguientes cinco interrogantes. ¿Quién dice? Análisis de control. Los factores que inician y guían el proceso comunicativo. El emisor es la persona que emite el mensaje. ¿Qué dice? Análisis de contenido. El mensaje. Lo que el emisor desea expresar. ¿En qué canal? Análisis de medios. Radio, prensa, televisión, redes sociales, a través de donde el mensaje será distribuido. ¿A quién? Análisis de audiencia. Las personas o la persona a la que queremos que llegue el mensaje. ¿Con qué efecto? Análisis de efecto. El impacto sobre las audiencias. Lo que el emisor desea que se capte o entienda. Gracias Rosa. Ahora bien, el modelo de Aswell es uno de los más fáciles, pero también a la vez es uno de los menos utilizados. Gracias a que en la sociedad moderna del siglo XXI, la retroalimentación es más fácil gracias a los medios masivos de comunicación, tales como las redes sociales. Por ejemplo, una noticia que ha dado mucho de qué hablar es la problemática que ha habido por la urbanización de forestal de la tigre. Que ha llegado a tales extremos que han habido hasta tomas de carreteras y quema de llantos. Para dar un poco un análisis más profundo del tema, tenemos de vuelta al analista Marel Macoto. Adelante Marel. Licenciado Marel, ¿cree usted que el modelo de Jaros Lagos se puede aplicar en la sociedad de hoy en día, en el caso que está sucediendo en la tigre? Claro que sí. Profundizaremos un poco acerca de este tema social. En este caso, ¿quién dice? Los pobladores de la zona, acuerpados por el resto de la población en general, hacen una denuncia sobre el caso de la zona protegida de la tigre. La cual ellos consideran que se le está haciendo un daño inmenso, el cual estamos comprometiendo a futuras generaciones. Es una gran zona protegida, con un gran soporte hidráulico que abastece a gran parte de la capital. Y que por este problema, actualmente, se está llevando a cabo el proyecto. Podríamos matar esta zona y comprometer a las generaciones futuras. ¿Qué dice el mensaje? El mensaje que se está transmitiendo es el de tratar de que no se haga este proyecto. ¿Por qué? Porque es un proyecto dañino para el ecosistema. Es un proyecto dañino para la población, para la zona protegida de la tigre y para toda la población de la capital en general. ¿Qué medios? Los medios que estamos utilizando. Los pobladores de la zona han utilizado medios como la radio, la televisión, la prensa, sobre todo redes sociales, en las cuales ellos están denunciando para que esto llegue a toda la población en general, para que sea un impacto grande sobre la población. ¿A quién? Como repito, a toda la población, a los pobladores en general, empresarios, estudiantes, a todas las personas. Que llegue el mensaje y que se haga saber que se está haciendo un daño terrible al ecosistema. ¿Con qué efecto? El efecto que se quiere que impacten las masas. Esperamos que esto se haga saber con fuerza ante el público, ante toda la población, para que este daño no se siga cometiendo. Muchas gracias, licenciado, por el tiempo pintado que nos ha prestado. Gracias. Con eso concluimos su programa Huella de la Historia. Esperamos que haya sido de su total agrado. Lo esperamos la próxima vez con otro personaje de la historia. Se despide Luis Guaya. Adiós. Gracias. 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 Gracias.